La opositora Sofía Gadea afirma que es muy corto el tiempo de verificación ciudadana que establece el calendario electoral. Asimismo, insta a la población a participar en dicho proceso. Nada más ser un fin de semana el proceso de verificación, por cierto muy corto, porque recordemos que toda la población, la ciudadanía nicaragüense, no solamente los jóvenes, sino toda la población debe ejercer el derecho a la verificación. Va a ser complicado porque esto va a ser en todos los centros de votaciones que van a acudir la población en general a verificarse nada más en un fin de semana cuando sabemos que somos centenares de nicaragüenses que posiblemente vamos a ir al proceso de verificación. También hay que recordarle a la ciudadanía nicaragüense que el derecho a participar y ejercer la participación ciudadana es efectivo y más cuando son procesos de elección electoral, es posible efectivamente, ya que nosotros como nicaragüenses tenemos el derecho a decidir y sabemos que en Nicaragua casualmente, y es casual en todos los procesos, es el ratón loco que se da. Gadea agrega que en el proceso electoral 2021 será distinto de los años anteriores. Recordemos que desde el 2018 a la fecha en Nicaragua cambió, tenemos centenares de muertos, tenemos centenares de personas que están en el exilio, centenares de jóvenes exiliados, centenares de víctimas de abril que cayeron en la lucha cívica, entonces son contextos distintos. En este momento no hay panorama actual que hay que ir a decir, vamos a salir a votar por un candidato único porque todavía no ha salido la opción para poder elegir, sin embargo hay que decirle a la ciudadanía nicaragüense que ejerce el derecho, hay que ir a votar porque recordemos también que el llamado que han hecho muchos ciudadanos al extensionismo, al no salir a votar, perjudica mucho en este año. Por decir la gente que fue, no votó en el 2016, que no votó en el 2017, a este proceso electoral no tienen derecho a participar porque si recordemos que si hay dos continuidades de procesos que no participaste, no acudiste a la Junta Receptora de Votos imposiblemente vas a salir a este proceso del 2021 para ir a ejercer tu derecho al voto. La verificación del padrón electoral de los ciudadanos mayores de 16 años de edad mínima para votar será el 24 y el 25 de julio. Noticias 12, Darlen Tellez.